¿Qué hay mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este hermoso y maravilloso canal dirigido y relacionado exclusivamente al car audio Pues banda, el día de hoy en este video me voy a dar a la tarea pues ahora si que darles un poco de explicación o darles un poco con lujo de detalle los tips que yo siempre tomo para poder elegir un amplificador correctamente ya sea para bocinas o para subwoofers Entonces banda, el día de hoy el video va a ser 100% teórico en cuestión a todos esos tips o los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros antes de seleccionar un amplificador para ya sean nuestras bocinas o nuestros subwoofers Así que mis compas, comencemos con este video Recuerda mi compas, si tú eres nuevo o nueva en este canal no olvides pasar a suscribirte y pues también aprovechar y activar las notificaciones de la campanita Esto nos va a ayudar pues mucho a crecer esta comodidad y que llegara más gente, que más gente nos pueda ver y hacer crecer este canal Y pues la campanita nos va a ayudar para que les esté notificando cada que nosotros estemos subiendo un video Recuerda que durante este mes de octubre ya estamos subiendo 3 videos en el transcurso de esta semana Uno el día martes, otro el día jueves Estos dos relacionados al car audio Y el día sábado pues relacionado a los coches O por ahí a todo lo que he estado viviendo yo día con día El video de los días sábados como ya lo vieron en el video anterior Pues es como más, va a ser más como video vlog Pero pues espero también les gusten De todas formas déjenme en los comentarios Si les va a gustar o si les está gustando ese contenido O que contenido les gustaría que trajera también los días sábado Entonces pues mis compas, en la parte de acá abajo va a aparecer mi Instagram Y en la parte de acá va a aparecer el Instagram de Audio Online Ya que por ahí estamos subiendo contenido inédito Antes de que nosotros publiquemos este tipo de videos Así es que mis compas, ahora si ya me dejo de mucho bla bla Y comencemos con estos tips que yo les voy a pasar a todos ustedes Para que eligan un amplificador correcto Pues bueno banda, a mi me gusta dividir las clasificaciones o los tipos de amplificadores en dos tipos Los amplificadores que son para bocinas Y los amplificadores que son para subwoofers Regularmente los amplificadores para bocinas vienen en dos y en cuatro canales Y los amplificadores para subwoofers vienen en un canal También existe una tercera categoría Que esa igual poco a poco se las voy a ir especificando Pero existe una tercera categoría Que ese es como un comodín que a mi me gusta utilizar Cuando solamente ustedes quieren comprar un solo amplificador para bocinas y para subwoofers Siempre de entrada recomiendo yo poner un amplificador exclusivo para las bocinas Y otro amplificador exclusivo para los subwoofers Pero también hay algunos amplificadores como por ejemplo los de tres canales y los de cinco canales Que existen dos canales para bocinas y un canal para subwoofers Esos son los de tres canales Y los de cinco canales que son cuatro canales para las bocinas Y el quinto canal para subwoofers Pero ahorita no me voy a meter mucho en ese tipo de amplificadores Porque probablemente se me llegue a extender mucho en este video Igual si vemos que se está extendiendo mucho Pues cortamos y sacamos una segunda parte Pero quiero hablar primero los de la primera clasificación Que son los de bocinas Podrían ser los de dos canales o los de cuatro canales Que es lo que nosotros primero necesitamos revisar Para poder sacar esta categoría O como nosotros poder elegir el correcto amplificador para esta categoría Que son las bocinas Pues bueno banda El primer punto o el primer tip que tenemos que tomar en cuenta Nosotros para poder elegir el amplificador correcto Igual aquí le voy a poner que es amplificador para bocinas Ahí está Vamos nosotros Espero se alcance a distinguir Igual y si no ahorita hacemos una toma más de cerca Para que vean lo que voy a estar anotando O realmente son tres tips O son tres puntos que tenemos nosotros que tomar en cuenta Antes de elegir el amplificador Todo esto es basado a información como se los había mencionado Y pues el primer tip es nosotros poder ver la potencia O saber la potencia La potencia en watts que requiere cada una de nuestras bocinas Como lo vamos a saber nosotros Pues aquí tengo de muestra una bocina Esta es de la marca Quantum Audio Igual nosotros si tenemos Si las bocinas son nuevas Nosotros podemos checar en el manual Aquí está El manual o en su caja Podemos ver nosotros la potencia en watts RMS Se me pasó por aquí poner Son watts RMS Potencia en watts RMS Nosotros como ya les estaba mencionando Lo podemos sacar tanto del manual o de la caja Si nuestras bocinas son absolutamente Completamente nuevas Perdón Nosotros lo podemos sacar de ahí Podemos verificar Cuáles son los watts RMS Que nos llega a otorgar la bocina Bueno más bien no lo que nos llega a otorgar Que requieren las bocinas Porque ojo cabe mencionar Que los watts RMS de un amplificador Son los que entrega Y en los watts RMS de una bocina Son los que recibe Entonces cuantos watts RMS Son los que requiere O los que recibe una bocina O llega a soportar una bocina Para trabajar Pues ahora si que en su desempeño correcto Si nosotros no tenemos ni la caja No tenemos ni el manual Podemos nosotros buscar Con el modelo de la bocina Aquí viene QS65 Con el modelo de la bocina Nosotros nos metemos a Google Y ponemos En San Google Ponemos la marca Quantum Audio QS65 Y nos podemos dar cuenta Ya que podemos nosotros Descargar por ahí el manual O podemos encontrar nosotros Cuál es la potencia Que requieren estas bocinas Si de plano nosotros No tenemos O no encontramos el manual Ni el internet Ni lo tenemos físicamente Ni tenemos tampoco la caja Desmontamos nosotros la bocina Porque pues obviamente Supongo Quiero suponer Que ya la tenemos nosotros Montada en nuestro vehículo Entonces desmontamos Y en la parte de atrás Viene una etiqueta La mayoría de las etiquetas Marca también ahí La potencia O los watts Como podemos ver Aquí son 200 watts Lo que nos marca Pero no nos marca Si son watts pico O si son watts RMS Por el tipo de bocina Entonces yo quiero suponer Que son watts pico Que son los que llega a soportar Ya que casi siempre Por cuestión de mercado Tecnia Las marcas hacen esto Ponen los watts máximos O los watts que alcanzan A soportar Para que se vea Un número muy alto Entonces vamos a ver Cuál es la potencia En watts RMS Que requieren estas bocinas Para tomarlo en cuenta Y que sea nuestro primer punto El que tenemos que nosotros Que revisar Como nosotros tenemos aquí La caja de esta bocina Aquí nos vamos a las especificaciones Y nos dice que en watts RMS Llega a soportar O potencia nominal Digo si no lo encuentran Como potencia Digo como watts RMS Lo pueden encontrar Como potencia nominal O como watts nominales Entonces estas bocinas Soportan una potencia O requieren una potencia De 55 watts nominales O 55 watts RMS Entonces vamos a anotarlo aquí Que son 55 watts RMS Que eso ya nosotros Les había mencionado Siempre necesitamos nosotros Poner en cuenta esto Antes de nosotros Seleccionar el amplificador Que queremos comprar Y no poner en riesgo Ni nuestras bocinas Ni nuestro amplificador Entonces ese es el primer punto Banda Tener nosotros en cuenta O poder encontrar Cual es la potencia En watts RMS Que requiere la bocina Que nosotros Vamos a amplificar El segundo punto Y muy importante Banda Es saber Cuantas bocinas Son las que nosotros Queremos amplificar Si solamente son Dos bocinas Que son las que ya tenemos Nosotros instaladas O adquirimos nosotros Cuatro bocinas Dos pares de bocinas Entonces nosotros Tenemos que tomar en cuenta La cantidad de bocinas Para poder multiplicar La potencia En watts RMS Que requiere cada una De las bocinas Entonces en si El segundo punto Es Esto va a definir Muchísimo Que amplificador Es el que vamos a seleccionar Porque si nosotros Solamente tenemos Dos bocinas No hay necesidad De comprar Un amplificador O adquirir Un amplificador De cuatro canales Ya que nosotros Solamente vamos A utilizar Dos canales Por ser solamente Dos bocinas Entonces en cuestión A lógica Son dos bocinas Entonces son dos canales Si nosotros solamente Tenemos dos bocinas Yo les recomiendo Que adquieran un amplificador Que tenga dos canales Con la potencia En watts RMS De cada uno De los canales En cada uno De los canales Que requieren Nuestras bocinas Es decir Si por ejemplo Nosotros necesitamos Un amplificador Para nosotros Amplificar dos bocinas Como esta Entonces yo les recomendaría Que adquirieran Un amplificador De dos canales Que nos diera 55 watts RMS Como mínimo En cada uno De los canales Si nosotros Tenemos un amplificador Que nos de 60 watts RMS O 70 watts RMS En cada uno De sus dos canales No hay ningún problema Porque recuerden Que estas bocinas Llegan a soportar Hasta 200 watts No es de que Ustedes tengamos En cuenta De que queramos Agregar un amplificador Que nos de 200 watts RMS Ya que Las potencias Máximas Que llegan A soportar Las bocinas Son en cuestiones De milésimas De segundo Y eso es lo que Utilizan Las marcas Por cuestión De mercado Tecnia Para poder Inflar sus números O que sus números Se vean muy asombrosos En el empaque De que dice Que son 200 watts Pero esta bocina En laboratorio Llegó a soportar 200 watts En milésimas De segundo Pero realmente El manual nos indica Que requiere 55 watts RMS Para trabajar En un estándar Y no poner en riesgo Estas bocinas Entonces ahí está Si son dos bocinas Recomiendo Un amplificador De dos canales Y si son Cuatro bocinas Entonces son Un amplificador De cuatro canales Que como mínimo Nos de 55 watts RMS En cada uno De sus cuatro canales Pues bueno banda Pasamos al tercer punto O al tercer tip Que yo les voy a dar Para poder seleccionar Un buen amplificador Y no porque lo haya dejado En el último lugar Quiere decir que sea Menos importante Sino todo lo contrario Lo dejé al final Porque para mí Es uno de los puntos Más importantes Y esto lo tenemos Que tomar mucho en cuenta Ya que no todo Es potencia Y no todo Es cantidad de bocinas Sino nosotros Tenemos que revisar Sino que nosotros Tenemos que revisar Perdón La impedancia Que requiere O la impedancia A la cual trabaja Cada una De nuestras bocinas Vamos a ponerle aquí Entonces el tercer punto Es la impedancia Oye Machido Pero que es la impedancia O como no reconozco No se yo Que significa impedancia O no se que es la impedancia Por la cuestión De que yo se que Habemos muchos seguidores O hay muchos seguidores Que apenas van comenzando En esto del car audio Y no saben que es la impedancia Pues la impedancia Es la resistencia En ohms Que llega a trabajar Esta bocina También lo pueden encontrar Denominado como ohms O si no viene Ni con impedancia Ni con la leyenda De ohms Viene con el signo De omega Que es el que les voy a poner Ahorita Es más o menos Parecido a una pequeña Herradura Pero vamos a ver Si alcanzo A dibujar A ver Si se dibujar Muy poco Pero ahí está Ese es el signo De ohms Que viene denominado Como ya se los mencioné En todas las bocinas Y en todos Los subwoofers Entonces en este momento Estamos hablando nosotros De la impedancia En ohms De las bocinas Quantum audio Como ya lo dije Entonces nosotros Tenemos cuatro bocinas Las cuales Cada una de las bocinas Es de 55 O requiere Perdón Más bien Requiere 55 watts RMS Pero manejan O trabajan A una impedancia De 4 ohms Entonces aquí le ponemos Que estas bocinas Trabajan a una impedancia De 4 ohms Y se van a preguntar ¿Por qué es importante Revisar la impedancia? La impedancia Es Pues ahora si Lo que nos va a nosotros A llegar a dar Tanto la calidad De potencia Como A nosotros Sacarle el provecho Al amplificador Como ustedes saben Igual En algunos de los otros videos O en algunos otros videos Hemos hablado nosotros De las impedancias O las impedancias Que llegan a dar Los amplificadores Que trabajan De 1 4 Y 8 ohms No Perdón 1 2 Y 4 ohms Estas son las impedancias Que regularmente Trabajan los amplificadores Repito Es a 1 ohm A 2 ohms Y a 4 ohms Los amplificadores Todos los amplificadores Trabajan ese tipo de impedancias Y te llegan a dar Diferentes potencias En cada uno De sus impedancias En 1 ohm Te dan más potencia En 2 ohms Te dan menos potencia Y en 4 ohms Te dan menos potencia Pero llega un punto Donde llegan a dar Mejor calidad de audio O mejor desempeño Las bocinas Por lo cual Estas bocinas Trabajan a 4 ohms Y como ya sabemos Son 4 bocinas A 4 ohms De 55 watts RMS Ya tenemos nosotros Estos 3 puntos Ahora si Pasamos al punto Realmente importante Que es Revisar Cual es el amplificador Más adecuado Para nuestras 4 bocinas De la marca Quantum Audio Ahí están Ahí están los 3 puntos Realmente importantes Para poder seleccionar Un amplificador Potencia en watts RMS Cantidad de bocinas E impedancia De las mismas bocinas Entonces una vez Teniendo estos Ya pasamos a seleccionar Nuestro amplificador adecuado Pues bueno banda Una vez nosotros Teniendo ya Esta información Ya es muchísimo Más sencillo Poder elegir O seleccionar Un amplificador adecuado Entonces ya sabemos Nosotros que Tenemos O nuestras bocinas Requieren una potencia De 55 watts RMS Para trabajar En óptimas condiciones Tenemos una cantidad De 4 bocinas Instaladas En nuestro vehículo Y cada una Trabaja una impedancia De 4 ohms Entonces una vez Que nosotros Tenemos ya Este 3 tipos De información O estos 3 datos Nosotros ya nos vamos A la página De audio online Y ponemos nosotros En amplificadores De 4 canales Porque nosotros Son 4 bocinas Las que queremos Instalar Y los amplificadores En su descripción Nos va a decir A cuánta potencia O cuánta potencia Nos va a entregar A 4 ohms Entonces nosotros Ya sabemos Que son 4 ohms Los que Trabaja nuestra bocina Y ya buscamos Los amplificadores Que a esta impedancia De 4 ohms Nos de Como mínimo 55 watts RMS Puede Como ya les había mencionado Pueden ser 60 65 70 Incluso Hasta 75 Pero tampoco No hay que excedernos Porque ya En otro video Les he demostrado Qué pasa Si nosotros Le metemos Mucha potencia En watts RMS A una bocina Entonces Para que nosotros No pongamos en riesgo Ni la bocina Ni el amplificador Hay que tomar en cuenta Que son 55 watts RMS A una impedancia De 4 ohms Esta es la información Que requieren ustedes Para poder seleccionar Un amplificador Correctamente Y obviamente Si son Entonces En lugar No sé Si fueran En lugar De 4 bocinas Que fueran Una cantidad De 2 bocinas Pero es la misma Información La misma potencia En watts RMS Y la misma impedancia Entonces En lugar De seleccionar Un amplificador De 4 canales No tiene caso Que nosotros Complemos Un amplificador De 4 canales Porque pues Por obvias razones Al ser más canales Es más dinero Entonces nosotros Buscamos un amplificador Que sea A 2 canales Que nos de 55 watts RMS En promedio A 4 ohms Así es como Nosotros podemos Seleccionar Otro amplificador Para nosotros Ya sea 2 o 4 bocinas Pues bueno banda Yo sé que es un poco Confuso Todo esto Que les estoy diciendo En cuestión A las bocinas Pero más que nada Hay que cuidar Los ohms Y los watts RMS Obviamente Dependiendo mucho De la cantidad De bocinas Digo hablando De 6 de 8 bocinas Estamos hablando Que ya es un sistema De audio Muy completo Y pues que muy poca gente Llega a hacer Este tipo de configuraciones De todas formas Recuerden Les hago así Un poco Rápido Un poco resumen O un resumen rápido Más bien De lo que De lo que vimos En la clase Del día de hoy Banda Donde hablamos Nosotros Que amplificador Necesitábamos comprar Si teníamos nosotros 4 bocinas De 55 watts RMS A una impedancia De 4 ohms Entonces nosotros Una vez teniendo La potencia En watts La cantidad De bocinas Y la impedancia Ya nosotros Podemos seleccionar Un amplificador Que nos dé Que perdón Que sea De 4 canales Que en cada uno De los canales Nos dé como mínimo Los watts RMS Que nos otorga Que nos otorga O que requiere Nuestra bocina A la impedancia En la cual Trabaja Nuestra bocina Cabe mencionar Que hay algunas Bocinas Que de fábrica Ya vienen Con la impedancia De 2 ohms Entonces nosotros Si nosotros De fábrica Tuviéramos unas bocinas Que son a 2 ohms En lugar de 4 En lugar de 8 bocinas Fueran 4 Entonces necesitamos Un amplificador Que nos dé 55 watts RMS A una impedancia De 2 ohms En cada uno De sus 4 canales Digo la verdad Está por ahí Explicado Muy bien a detalle Estos son los puntos O los 3 puntos Que yo tomo Antes de poder Recomendar un amplificador A cada uno de ustedes Cuando me preguntan En cuestión A que amplificador Les recomiendo Estos son los 3 puntos Que yo tomo en cuenta Para poder seleccionar Uno de los amplificadores Entonces banda Creo que este video Ya se hizo algo extenso Y no voy a alcanzar A explicarles Ahora Como o que necesitamos Revisar Para nosotros Seleccionar un amplificador Para subwoofers Por lo cual Entonces les voy a traer Una segunda parte En cuestión A como seleccionar Amplificadores Pero para subwoofers El día de hoy Vimos como seleccionar Un amplificador Para bocinas Y les prometo Que la siguiente semana Les voy a traer O en el siguiente video Les voy a traer La segunda parte De los puntos O la información Que tenemos que tener Nosotros en la mano Antes de comprar Un amplificador De subwoofers Entonces Pues ya se la saben Banda Si su idea O su plan Es comprar Próximamente Un amplificador De bocinas Hay que tener en cuenta Estos tres puntos Antes de nosotros Seleccionar un amplificador Y así nos gastamos En balde No ponemos en riesgo Nuestras bocinas Y no ponemos en riesgo Y no ponemos en riesgo Nuestro amplificador Entonces banda Apunten Apunten muy bien Estos tres puntos Que les di El día de hoy O estos tres Pequeños tips Que les di El día de hoy Para que puedan seleccionar Un amplificador Correctamente Pues bueno banda Contenido O si realmente Les gustaría Que tuviéramos La segunda parte Con los amplificadores De subwoofers Recuerden banda Mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos Hasta la próxima banda Chau Chau